Bienvenidos a un vídeo donde voy a hablar de placas base. En un vídeo anterior hablamos de placa base pero hablamos de una placa base de un ordenador, quiere decir con todos los elementos que están bastante bien claros y se pueden ver en cualquier manual de los de la placa base. En este caso lo que voy a hablar es de la placa base de un dispositivo móvil. Para el caso de este vídeo voy a utilizar este móvil que es un Nokia C503. Es un móvil bastante viejo pero tiene elementos móvil que no tengo en dispositivos como la placa base. En lugar de tener pues por ejemplo entradas de salidas de pantalla aquí vamos a ver que está todo muy empaquetado para tener estas dimensiones de tamaño de móvil y en nuestro caso si vamos a mostrar pues elementos singulares como puede ser la cámara, puede ser el vibrador o pueden ser los distintos botones y elementos que interactúan. El microprocesador y las memorias nos vamos a fijar en la placa de detalles, quiere decir es muy complicado verlo en dispositivos móviles puesto que cambian totalmente y los manuales de placa son bastante más complicados de encontrar puesto que no son elementos que en principio son accesibles, son restringidos a cada una de las marcas. Pero bueno por lo menos para entender lo que es la placa base y para ver las conexiones que tiene con la pantalla con una faja y para ver pues por ejemplo esos elementos como vibrador que haremos una demo pues nos sirve este ejemplo. Vamos a la mesa y vamos a ver dichas partes de este dispositivo. En un vídeo anterior estuvimos viendo una placa base de ordenador de escritorio y hoy vamos a ver cómo son las placas bases de un móvil. En este caso este móvil es un móvil antiguo pero tiene pantalla y tiene vamos a decir todos los componentes normales, lo que pasa es que son antiguos, que tienen los móviles actuales. Entonces vamos a desmontarlo, vamos a sacar las piezas y os las enseño. Bien, fundamentalmente aquí podemos ver todos los componentes. Lo primero tenemos aquí lo que es el cristal que permite pasar la luz y protege de los arañazos y la carcasa frontal. Luego tenemos la carcasa posterior que en principio es la que tiene un agujero para la cámara. Luego tenemos la carcasa que sujeta ambas partes. Tenemos una carcasa intermedia que en principio aquí es donde se aloja la batería. La batería de este móvil no la tengo pero en principio era una batería extraíble. Y luego tenemos la placa base que es esta de aquí que en principio va con un escudo de protección. Este escudo también lo he levantado para que veamos un poco los componentes. Y luego tenemos el display que no es más que una pantalla, que es una pantalla que nos permite ver a través de esta faja de cables que se conecta a la placa base. Entonces en caso de tener que cambiar algún componente pues bueno abriéndolo de esta forma podemos separar los componentes. Luego finalmente tenemos aquí una carcasa de decorativa y los tres botones de este dispositivo. Vamos por partes, les vamos a enseñar primero la placa base. La placa base en principio la tenemos aquí, esta es la cara posterior y esta es la cara frontal. Encima de la cara frontal tengo el display y este display en principio se tiene que colocar mediante esta faja en este soporte y para ello hay que levantar, lo muestro en cámara haciendo zoom, esta pestaña. Al levantar esta pestaña se desbloquea lo que es este conector y entonces no tengo más que enchufar la faja y bajar la pestaña. Si quito el desbloqueo es cuando sí me permite sacar la pestaña. Una vez que tengo la placa base vamos a ver los componentes que puedo obtener aquí. Para esta placa base lo primero que vamos a ver son distintos componentes. Aquí tenemos el vibrador que es un motor con una excéntrica. Luego tenemos aquí la cámara. Si acerco un poco más esa es la pila que en principio sería semejante a una pila de la BIOS para guardar en memoria lo necesario. Aquí tengo el botón de encendido, los botones de volumen y si sigo para aquí tengo estos botones que encajan en la carcasa intermedia con la antena. Si le doy la vuelta tengo este que es el micrófono y luego tengo los tres los tres botones que corresponden a los tres botones que teníamos. Bueno realmente al revés que corresponden a los tres botones de llamada, colgar y el botón de menú. Entonces en este caso todos los demás componentes pues los vemos ocultos por escudos que sirven para proteger y para enfriar. Podemos destacar el soporte de la sim, que no es más que una tapita que yo le meto una sim, es de las sims enteras, no de las micro ni de las mini. Se bloquea y ahí en principio estaría nuestra tarjeta de teléfonos. Si ahora vamos a ver los distintos componentes pues vamos a ver por ejemplo componentes que puedo sacar. En este caso puedo sacar la cámara que vemos que en principio tiene una posición, tiene un saliente. Ese saliente en principio corresponde con la ranura que tiene aquí en el lateral. Entonces bueno pues esta es la cámara y si enfoca vemos las conexiones que tiene la cámara que en principio son semejantes a unas conexiones que tienen las tarjetas sim. Esta es de 5 megapíxeles. En caso de rotura de la lente pues yo podría cambiarla. Si vuelvo a la placa base, voy a dejar la cámara aquí visible. Si vemos otro de los componentes que nos podemos encontrar, este es el vibrador que habíamos dicho. El vibrador no es más que un motor eléctrico que en principio va a girar pero tiene una carga excéntrica. Quiere decir no es simétrica al eje. Entonces al girar lo que me va a hacer es vibrar pues como una carga que no está calibrada igual que las ruedas y un coche necesitan compensarse pues este en principio está descompensado con lo cual hace que vibre el móvil. Esto lo vamos a ver con una demostración. Le voy a poner carga en estas patillas que son las patillas del motor y en principio vamos a ver cómo gira y cómo suena y ahí estamos viendo cómo gira y el ruido que está haciendo que es un ruido de vibrador. Bien, pues en el caso de la placa base lo dejamos aquí. Vamos a ver el resto de dispositivos que tiene esta carcasa. Si vemos por ejemplo, este es el mini jack. Este es el mini jack que en principio es el conector de audio externo. En caso de rotura vemos que se puede extraer fácilmente de esta carcasa. Estos móviles son bastante más fáciles de desmontar que los móviles actuales. En este caso sería el altavoz de auricular. Esta sería la voz que nosotros escucharíamos. Tenemos dos altavoces. Ahora vamos a ver el segundo. En principio vemos que son altavoces pues muy pequeñitos con membranas pues muy finas. Dejamos en su sitio. Vamos a la otra parte de la carcasa. Lo que es el conector de carga. En este caso no eran todos universales y aquí lo tenemos que en caso de rotura pues bueno lo podemos extraer y lo volvemos a poner en su sitio si lo queremos cambiar o sustituir por otro. En el caso de los actuales todos estos van soldados a la placa base y es mucho más complicado quitarlos. Estos son los conectores de la antena y este que vamos a mostrar pues es el altavoz de volumen. Esto es para reproducir música. Es un altavoz algo más grande pero que veamos que la parte de extracción pues es bastante sencillita. A la hora de montarlo pues tengo que tener una posición que las patillas en principio en este caso las patillas tienen que ir hacia el conector eléctrico. Y esto es de forma general lo que es el móvil. A la hora de montarlo pues exactamente lo mismo. Pondríamos la cámara en su sitio en la posición correcta. Montaríamos la faja levantando el clip de la parte del visor y una vez que tengo el pack montado con la pantalla y la placa base pues lo montaría como corresponde sabiendo que la cámara tiene que ir en la posición. Vamos a decir esto lo montaríamos dentro de la carcasa intermedia. Luego iríamos a ponerle la carcasa frontal y luego le pondríamos primero los botones y luego la carcasa inferior a falta de todos los tornillos y todos los demás componentes que tiene. Y por último le pondríamos la batería y luego la carcasa de atrás con los botones y todos los tornillos que lleva. Bien pues por lo menos espero que esto haya servido como para entender que un móvil tiene lo mismo que un ordenador de sobremesa. Lo que pasa es que las placas son mucho más complicadas. Si desmontamos otro móvil y otro tipo vamos a tener unas características totalmente diferentes. Una vez que hemos montado otra vez el dispositivo, este dispositivo antiguo que tendrá ya más de 10 años, en principio me meto con que habéis aprendido las placas base. Quiere decir partes de placas base que todos son elementos que están conectados electrónicamente para hacer distintas funciones y olvidarnos que sólo hay placas base en dispositivos fijos o portátiles. Entonces lo que nos vamos a encontrar es placas base tanto en dispositivos móviles, como en máquinas expendedoras, como en cualquier elemento electrónico, véase tablets, véase cámaras web, etcétera, etcétera. Todo tiene una placa base que es la que conecta todas las sensores y todas las entradas. En otro vídeo hablaremos de las placas Arduino, porque también es un microcontrolador que habla de cómo controlar con distintas entradas y salidas. Pero por lo menos que tengáis claro que las placas base es un elemento muy extendido y que se utilizan en todos los elementos electrónicos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.